Hoy en City Tech te mostraremos los 5 mejores robots aspiradoras disponibles en el mercado y te recomendaremos cuál es el mejor para ti en base a tus necesidades. Te recuerdo que hicimos esta lista basándonos en nuestras propias investigaciones y en comentarios de bastantes clientes. Hemos considerado la calidad de los productos, así como las características de cada uno de ellos. Si deseas obtener más información y los precios actualizados de cada uno de los productos que mencionaremos asegúrate de consultar los enlaces en la descripción de este vídeo. En el quinto puesto de esta lista tenemos el Roborock E4, un robot aspirador económico que no solo puede aspirar, sino que también puede trapear, tiene un control inteligente habilitado para Wi-Fi, 6 modos de limpieza, una función de trapeado opcional y un rendimiento fantástico que limpia el 97% de los desechos en pisos lisos. El diseño del Roborock E4 es simple y elegante. Tiene una estética mate totalmente negra con dos controles simples ubicados hacia el centro de la unidad, un sensor en la parte delantera y un logotipo brillante de Roborock que cruza por el medio. En la parte superior de la aspiradora viene con dos botones, el primero es para el encendido y apagado que también inicia el ciclo de limpieza. El segundo botón sirve para enviar de vuelta a su cargador. Tiene un cepillo giratorio doble que combina cerdas suaves en espiral con una paleta de goma para un mejor rendimiento, esto hace que tenga menos probabilidades de enredarse. Trae una batería de larga duración, gracias a la mejora a su batería el robot dispone de una capacidad de 5200 mAh que proporciona energía suficiente para limpiar hasta 200 m2. Cuando desee cambiar de aspirador a trapeador, puede conectar el depósito de agua integrado, solo llene el tanque pequeño con agua y luego coloque un trapo de microfibra. El Roborock E4 viene con control por voz así que podrá iniciar y detener la limpieza, así como establecer la potencia de aspiración, solo configure la aplicación para poder utilizar el asistente de Alexa. Sus pros son que puede transportar hasta 0,64 litros de suciedad seca. Limpia bien los pisos duros, así como las alfombras. Además, muchos piensan que este podría ser el mejor robot aspirador de navegación por su rango de precio. Sin embargo, la navegación no es tan completa como las demás opciones Roborock que son de gama alta. El Roborock E4 es sin duda una de las mejores aspiradoras que podrás comprar para tu hogar a un precio sumamente económico. En el siguiente puesto tenemos al Euphi Roboback G10, que pertenece a los robots aspiradores de gama media que permiten trapear y aspirar simultáneamente. Además de tener un diseño bastante elegante, la cubierta de vidrio templado cuenta con una protección premium ya que resiste los arañazos o golpes de nuestras mascotas, así que no tendrás de qué preocuparte cuando trabaje. Con un nuevo diseño en su filtro este ha aumentado su eficiencia y su durabilidad, lo que implica menos trabajo para ti. El robot aspirador puede funcionar durante 100 minutos de limpieza ininterrumpida en modo estándar y 45 minutos en modo máximo. Cuando el nivel de su batería sea bajo para seguir limpiando, Roboback volverá automáticamente su base de carga y después que se haya cargado a un 80% de batería, éste reanudará la limpieza desde la zona en la que se detuvo. Mediante su aplicación podrás agendar programas de limpieza, controlar la aspiradora, recibir notificaciones y saber qué zona se está limpiando. Viene con sensor infrarrojo que evitará que choque con otras superficies y así evitar accidentes. Eufy señala específicamente que el G10 es ideal para suelos de madera dura, baldosas o laminados. Por lo tanto, no puede proporcionar el mismo rendimiento de calidad para aquellos que tienen alfombras. Tiene un cuerpo ultrafino de 7,2 centímetros, lo que le permite deslizarse debajo de sofás, camas y otras áreas difíciles de limpiar. Por otra parte, debido a su fuerte poder de succión este robot aspirador es adecuado para limpiar pelos de mascotas y otros desechos pequeños sin molestar a los miembros de la casa. Sus pros son que puede aspirar y trapear simultáneamente sin ningún problema. Tiene una gran potencia de succión con un bajo nivel de ruido. Además de contar con una aplicación fácil de usar con bastantes características. Sin embargo, esta funciona mejor solo en pisos duros. Así que si en tu hogar cuentas con mascotas y pisos duros, la Eufy Robobac G10 sin duda es para ti. Por otra parte, si deseas optimizar tu tiempo de limpieza la aspiradora iRobot LUMB 692 sin dudas es para ti. Ya que aprende de tus hábitos de limpieza y te sugiere programas personalizados adaptados a tus necesidades para acabar con la suciedad, el polvo y los restos diarios. Sin duda una magnífica forma de limpiar tu hogar de manera más inteligente. Con su sensor anticaídas hará que puedas encenderla y dejarla funcionando sin preocupación cerca de escalones elevados, escaleras o en el segundo piso de tu vivienda. La compañía asegura que puede subir y bajar sin problemas las alfombras, siempre que éstas no sean demasiado gruesas, así como lidiar muy bien con la suciedad y los pelos de animales sin errores. Con su diseño moderno y una altura ultra baja le permite llegar a lugares de difícil acceso. Cuenta con cepillos laterales giratorios y de largo alcance para alcanzar las esquinas. Además, posee ruedas de goma que le permiten trepar superficies irregulares. Cuenta con sensores que alertan al robot acerca de las áreas más sucias del hogar, como las zonas de mayor tránsito para limpiarlas con mayor profundidad. Incluye la práctica función de autocarga cada 90 minutos de forma automática, lo que la guiará a su base cada vez que necesite recargar la batería. Otras de las facilidades destacadas del robot LUMB 692 es que con la conectividad Wi-Fi y el soporte de voz Alexa y Google podrás programarlo fácilmente y configurarlo a través de su aplicación móvil sin problemas. En los pros tenemos que puede subir desniveles o alfombras de hasta 2 centímetros con suma facilidad. Tiene una gran habilidad con respecto a su competencia para aspirar pelos de mascotas, ya que uno de sus cepillos es de goma. A pesar de no tener mapeo, su algoritmo de navegación es inteligente y eficaz. Por otra parte, es propenso a atascarse con los cables, sin embargo, en caso de que esto suceda te enviará una notificación al móvil. Sin duda, si eres de los que sueña con tener todo limpio sin preocuparte por tomar la escoba, esta potente RUMB es lo que necesitas. Antes de mostrarte el puesto número 1 te mostraremos la aspiradora RobotWise. Con una gran potencia de succión, viene con un sensor láser para mapear tu hogar, una función que generalmente solo se encuentra en más modelos caros. Puede usar una aplicación para seleccionar ciertas habitaciones y enviar la aspiradora directamente allí. También puede crear paredes virtuales para que el robot evite ciertas áreas, como un lío de cables debajo de su escritorio o algún soporte de TV. En la parte superior de la aspiradora tiene botones de encendido y de inicio, así como una cubierta que se levanta para que pueda quitar y vaciar el cubo de basura. Dentro del cubo de basura, tiene un pequeño filtro que limpia el aire mientras el robot funciona. En la parte inferior, tiene un cepillo principal y un cepillo de borde. El accesible Robot Aspirador Wise se desplaza metódicamente por su hogar aspirando polvo y pelos de las mascotas en los pisos duros y en las alfombras gracias a su mapeo láser de primer nivel. El Robot Aspirador Wise está repleto de una gran cantidad de tecnología dado su precio. Cuenta con 7 grupos de sensores para mapear tu hogar, evitar las escaleras así como algunos obstáculos que vayan surgiendo en su camino, además puede encontrar automáticamente el camino a su estación base. Cuando se está quedando sin batería o completa un ciclo de limpieza, los sensores de inducción y recarga del robot lo ayudan a ubicar su estación base y acoplarse con éxito. Es capaz de limpiar todo tipo de superficies, pisos duros o alfombras suaves, además puede cruzar alturas de hasta 0,8 pulgadas. El Robot Aspirador Wise se conduce de regreso a la estación de carga después de terminar de limpiar. Si la batería se agota durante una limpieza más larga, vuelve justo donde se quedó después de la recarga automática. Sus pros son que limpia las superficies muy bien, cuenta con un excelente mapeo del hogar, así como su carga es relativamente rápida. Por otra parte, ésta viene con un pequeño compartimento para la suciedad. Esta aspiradora es para ti si te gusta tener agendado horarios puntuales de limpieza en ciertos lugares de tu hogar de forma silenciosa y autosuficiente. Llegamos al puesto número 1, te presentamos el Yeti Buck Hybrid, un robot bastante completo, capaz de barrer y fregar por separado o simultáneamente y con unos resultados impecables. Con una limpieza inteligente la Yeti Buck es capaz de fregar, aspirar y barrer a la vez, la suciedad no podrá escapar de su sistema de limpieza de tres etapas. La aspiradora lo implementa con un cepillo principal flotante que se adhiere firmemente a todas las superficies. En la zona superior a primera vista se ve muy limpia y elegante, con un solo botón para iniciar o parar la limpieza. Este se iluminará de color blanco si todo es correcto, y rojo si existe algún problema. Junto a él se encuentra la cámara del sistema de navegación visual. Por otra parte, el depósito de suciedad se sitúa en el centro del robot, contando con una entrada frontal que a su vez tiene una pequeña puerta para cerrarse cuando no hay flujo de aire. De esta forma la suciedad no se volverá a salir. La aspiradora rastrea tu hogar con un GPS y limpia en filas ordenadas sin perder ningún lugar evitando así golpear en ciertas zonas de tu casa gracias su tecnología de mapeo visual. Así que podrás programar tu limpieza y configurar un límite virtual de alguna habitación de manera intuitiva. Las integraciones de Amazon Alexa y el asistente de Google te permiten comenzar a limpiar con comandos de voz. Con un sensor de piso es capaz de detectar inteligentemente las alfombras, así que podrá limpiar todo tu piso sin preocuparte de contaminar tu alfombra. Con una batería incorporada de 5200 mAh, Jedi es un aspirador robot bastante premium para su categoría de precio que funciona hasta 200 minutos por carga. Cubre incansablemente más espacio y siempre estará listo para cualquier tipo de inconveniente. Sus pros son que no es una aspiradora muy alta, así que podrá pasar por debajo de los muebles sin ningún problema, además, puedes programar la limpieza por diferentes zonas de tu hogar, así como darle órdenes por medio de Alexa o Google Home. Sin embargo, existe una estación de autolimpieza que vacía automáticamente su depósito de polvo, la cual se vende por separado. En general si buscas una aspiradora de calidad, que barre, friega y aspira bien con una potencia de aspirado normal sin duda la Jedi Buck y Breed es para ti. Bueno amigos, esto es todo por ahora, si te ayudamos de alguna manera, danos un me gusta y suscríbete para recibir más vídeos de nosotros. Te recuerdo que si deseas obtener más información y los precios actualizados de cada producto mencionado, asegúrate de consultar los enlaces en la descripción. ¡Gracias!